Le damos el orden, senadora secretaria. Continúa la senadora Nadia Navarro, del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias. Quedé sin micrófono. Las mías son tres preguntas. Muchas gracias, candidata. La primera, hablando del tema de las estancias infantiles y hablando del tema de los refugios y hablando de estas acciones colectivas, para usted, ¿cómo se acredita el interés legítimo en estas acciones colectivas? Esa sería la primera. La segunda, hablando de un tema de falta de transparencia en las decisiones judiciales, en las resoluciones que hoy existen, la ley establece que únicamente se pueden publicar las sentencias cuando tienen un interés público, lo que entorpece en debida situación, que haya estadísticas, estudios que nos digan a fondo cómo se está juzgando. Estamos hablando de un problema a nivel nacional. ¿Usted qué opina respecto de la publicación con texto íntegro de las sentencias que se dan? Y la tercera es un tema de una resolución que salió hace poco de la Corte respecto de los efectos erga omnes de una resolución. Para usted, ¿cuándo la Corte dejaría sin efectos serga omnes una norma declarada inconstitucional? Gracias. Muchas gracias, senadora Navarro. Tiene el uso de la palabra.